hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre para mí de verdad que es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes amigas hoy vamos a bordar unas bonitas uvas vamos a trabajar esta vez con nuestra puntadita de relleno y estoy trabajando con estambre sí de tres hilos bueno vamos a comenzar podemos trabajar con lo con el hilo que tengamos a la mano amigas no siempre es el hilo que yo les diga es el hilo que ustedes tengan ok puede ser con hilo cristal con hilaza con estambre con algodón con lo que ustedes tengan aquí vamos a trabajar bien sencillo vamos a trabajar con nuestra puntada de relleno cómo la vamos a hacer así bien sencillita vamos a trabajar con nuestra puntada de relleno vamos a ir haciendo las puntadas vamos a ir corriendo nuestra puntada toda la orilla así bien sencillito vamos a ir volando aquí no vamos a hacer puntada de ojal sólo vamos a hacer puntada de relleno estamos trabajando con nuestro hilo con nuestro estambre perdón vamos a ir metiendo así estoy trabajando con dos hebras de mi estambre vamos a hacer puntada de relleno vamos a hacer unas puntadas largas unas puntadas cortas no es este no es nada es difícil vamos a irnos conforme vaya el hilo de la de la trama de mí de mi tela este es mi primer color solo voy a hacer ahorita una no voy a hacer muchas porque no me da tiempo esta es la manera que vamos a hacer nuestra puntada así vamos a ir rellenando así vamos a ir rellenando solo la parte de abajo de mi uva así vamos a ir rellenando un color verde claro no importa el verde que ustedes tengan un verde claro porque luego vamos a amatizar con otros colorcitos ok voy a continuar rellenando este mi uva mi uva si se dan cuenta vengo así conforme va la trama del hilo miren aquí por ejemplo me queda separadita mi puntada no importa me torta así vamos a trabajar nuestra puntadita regreso bien amigas estamos anillando el siguiente tono a mis uvas y yo aquí voy a meter mi aguja sin este sin nudo meto aquí una rayita muy pegadito otra otro puntito arriba y voy a jalar voy a jalar así voy a volver a empezar y aseguro y voy a empezar a bordar esta puntadita de relleno es bien sencillita pero lo único que tenemos que ir haciendo amigas es seguir la la trama del hilo de nuestra tela y borrando nuestras puntaditas y y hacer puntadas largas y chicas y cortas y cortas y y y y con las y y y y Gracias por ver el video. 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 Voy a terminar de poner este color y vamos a continuar con nuestro siguiente color. Gracias por ver el video. 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 Y voy a hacer... Ahorita no he terminado. Voy a introducir mi aguja. Para esta puntada. Ahorita no uso nudo. Voy a hacer... una puntada... ¿Cómo les diré... una puntada... una puntada... y vamos a hacer... y vamos a hacer... acá atrás... acá atrás... así... en la línea... en la línea... en la línea... y en la línea... aquí... saco... saco... así... si se dan cuenta... y voy a seguir haciendo... pues lo mismo... pues lo mismo... este... esta puede ser puntada para atrás... o pespunte... como ustedes le llaman... atrás... me queda... así como... como puntada de máquina... ¿sí? Y si quiero al revés... pues... que me quede... la puntadita... arriba... también... pues... lo hacemos... de diferente manera... pero... viene siendo... lo mismo... ¿ok? bueno... así... me voy a ir... toda... la orilla... meto mi aguja... saco... en la misma línea... miren... me atraso... saco... en la misma línea... y así... me va a ir quedando... todas mis cubitas... van a ir... así... alrededor... meto... saco aquí... ok... mi hilo arriba... otra vez... meto... saco... aquí mismo... miren... pegadito... y así... así... nos vamos a ir haciendo... todo... todo... el contorno... de nuestras cubitas... porque... esto es... miren... el hilo arriba... aquí lo estoy haciendo así... para que ustedes lo vean... el hilo arriba... es como hacer esta puntadita... ¿ok? así... de sencillo... es lo mismo... aquí... voy a rellenar... este huequito... que tengo aquí... de mis cubitas... con la misma puntada... pero... rellenamos... ese... esa esquinita... también... porque... es... una... sombrita... ok... voy a... voy a... meter aquí... mi aguja... y... voy a rellenar... este huequito... que está... así... hasta que quede bien... rellenado... así... hasta que quede bien... rellenado... ok... vengo de acá... y voy a continuar haciendo mi misma puntada... en toda... en toda la orilla... vamos a hacer lo mismo... ahorita ya voy de regreso... ya... ok... así... ya... 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 en todas nuestras uvitas en todas jalo bien mis hilitos y el que esté ándale que esté saliendo sé que se vea flojito se tiene que estirar bien estiramos bien nuestro hilo para que no nos queden hilos flojitos este este y lo que estoy usando es un estambre de tres hilos pero nada más ocupó 2 y así así también vamos a rellenar aquí puntito que tenemos aquí verde este poquito claro digo de un espacio de las uvitas lo vamos a rellenar continuamos con nuestra puntadita todo alrededor de nuestras uvas que ya están terminadas así le van a dar una vista más bonita a su trabajo voy a continuar haciendo todo todo el contorno con esta misma puntada y rellenando esos huequitos que tiene mis uvas yo espero de enseñarles el trabajo ya terminadito y pues nos vemos amigas en nuestro próximo vídeo hasta la próxima amigas espero les sirvan estos tips que aquí les paso y pues nos vemos en nuestro próximo vídeo para que sus uvitas les queden muy muy bonitas hasta la próxima amigas bye